Con este tango que es burlón y compadrito se abrió dos alas la misión de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrial buscando el cielo Con este tango que es burlón y compadrito se abrió dos alas la misión de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrial buscando el cielo Te juro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos y más lejos de su esperanza mezcla de rabia, de dolor, de intercencia temblando en la inocencia de un ritmo burretón Por tu milagro en otras agoreras nacido un ser pensado, las paicas y las velas luna en los chacos, canching en las caderas de una ansia fiera en la manera de querer Con el bocate, tango querido Siento que tiembla la valosa de un bailongo y oigo el resongo de mi pasado Hoy que no tengo más a mi madre Siento que llegan con el pie para besarle cuando tu tango nace al son de un mando de hoy Caraca, nunca se hizo al mar con tu bandera Y en un perno meclo a parir con puente alzina Fuiste compadre del gabión y de la mina Y hasta comadre del bacano y la peleta Por vos, chucheta, canadreo y mechadura Se hicieron poses al nacer con tu destino Misa de bala, que los entajo y cuchillo Que ardió en los conventillos, que ardió en mi corazón Por tu milagro, de notas amoreras Nacieron sin pensarlo, las palcas y las velas Luna en los charcos, canching en las caderas De una ansia fiera en la manera de querer A la boca, tango querido Siento que tiembla la valosa de un bailongo Y oigo el resongo de mi pasado Último, vas a mi padre Siento que llegan punta y pie para besarme Cuando tu tango nace al sol de un bandón Caranjanzunca se hizo al mar con tu bandera Y en un perno mezcló París con Puente Alsina Fuiste compadre del navio y de la mina Y hasta compadre del bacán y la pebea Por vos, Julieta, Canarero y Michadura Se hicieron poses al nacer con tu destino Misa de bala, que los entajo y cuchillo Que ardió loco perdido, se ardió en mi corazón Misa de bala, que los entajo y cuchillo Que ardió loco perdido, se ardió en mi corazón